Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informativos Bajo Aragón, semana muy difícil para algunos territorios debido a la intensa nevada que cayó en buena parte del Bajo Aragón histórico el pasado fin de semana. Lo vamos a ver a continuación, pero antes vamos a ver cómo viven los bajoaragoneses estas primeras fiestas de invierno. Las fiestas de invierno, pues bien. Si uno tiene ganas de fiesta, pues sales a todo. Si te mojas como si nieva, como... pero bien. Pues mejor que la de verano porque es más ambiente de pueblo, de la calle, porque en verano los jóvenes se meten en las peñas y no los vemos y ahora es más en la calle. Antes hacíamos más fiestas, es normal, pero ya son muchos años y ya no estamos para eso. Con mucha ilusión y en compañía de los amigos que llevamos muchos años ya aquí en el pueblo y muy contentos. Aquí no lo pasamos en grande. Hemos venido a misa, hemos ido a la procesión, nos ha dado el pan bendito. Uy, a tope, muy bien. La ilusión de siempre que se lleva esto dentro del cuerpo, como se suele decir, y lo que pasa es que el tiempo nos jode un poco, pero nos acompaña mucho. Pero bueno, de una manera u otra se pasa bien. Pues bien, lo que pasa es que claro, se va haciendo uno mayor y lo mismo cuando era uno joven. Entonces de tal forma será para mí y para la gente mejores fiestas. Y precisamente hablábamos del tiempo al principio de este informativo y para este fin de semana parece que vuelve la inestabilidad. Se vuelven a esperar nevadas más débiles en la comarca del Mestradgo, lluvias generalizadas que afectarán, eso sí, y en mayor medida a la comarca del Matarraña. Javier de Luna nos trae más datos. Hoy nos hemos venido hasta uno de los lugares más bonitos del casco urbano de BCIT, a la Fonde Rabosa. ¿Qué tal, cómo están? Ya ven a mis espaldas el río Matarraña y no lo pierdan de vista, al igual que el resto de ríos del territorio, porque aunque ahora ha parado de llover, va a seguir haciéndolo en las próximas horas y mañana vamos a tener cielos nubosos con precipitaciones que pueden ser localmente abundantes, especialmente en el Matarraña. Digo que no pierdan de vista los ríos porque van a crecer, va a sumarse al deshielo que va a provocar esta precipitación porque nos cruza una nueva borrasca. Hoy nos está cruzando un frente cálido procedente del Atlántico, pero para esta noche se formará una nueva perturbación junto al Mediterráneo y provocará vientos de levante que afectarán una vez más a todo el Bajo Aragón histórico, especialmente al Maestradgo, donde, atención, allí las nevadas pueden volver a ser noticia por encima de los 1.100 o 1.200 metros de altitud y aquí en el Matarraña, donde lloverá, puede nevar testimonialmente en cotas muy altas, pero sobre todo la noticia aquí va a ser la lluvia. Van a crecer los ríos Vergantes, Matarraña, Uldemot, Astavins, Pena, Guadalope, Martín, en fin, todos los ríos del territorio van a aumentar en mayor medida su caudal. Este temporal de lluvia se prolongará durante toda la tarde de mañana y el domingo se irá retirando, así que el domingo ya estaríamos hablando por la tarde de una jornada despejada o con nubes y claros y ya de cara a la semana que viene el desanuncio, que parece probable que las temperaturas irían ganando grados e irían subiendo. Así que bueno, seguimos como ven con este panorama invernal e inestable. Y como a partir precisamente del domingo con ese alejamiento de la perturbación empezará a reciar el cierzo, nos vamos a despedir con un refrán que dice San Valero, Rosconero y Ventolero. Que pasen un feliz fin de semana y atención a la meteorología. Gracias a nuestro compañero Javier de Luna por contarnos todas las semanas al detalle la información meteorológica para estos próximos días. Y nosotros continuamos en Informativos Bajo Aragón y lo hacemos con el repaso de la actualidad de lo que ha pasado esta semana y lo hacemos en titulares. Vuelve el mes de la comedia al cañiz. Será en febrero cuando arranque la quinta edición con los chicos del hormiguero y con el youtuber Jorge Cremades como principales estrellas. La comarca del Matarraña solicita una reunión urgente a la DGA y a las eléctricas para solucionar los problemas de luz ante las inclemencias meteorológicas como consecuencia, por ejemplo, de la nevada de este fin de semana. Además, la comarca más afectada, la del Maestradgo, continúa sufriendo a día de hoy las consecuencias de este temporal. Aún hay ganaderos intentando acceder a los animales debido a que el espesor de la nieve los sigue impidiendo. A día de hoy tienen entre 25 y 30 centímetros. Precisamente este territorio lamentan no haber recibido ni una sola llamada del gobierno de Aragón estos días. El Ayuntamiento de Caspe creará una tasa para que las empresas eléctricas y de gas paguen por el uso del suelo público. Así se ha acordado en el Pleno celebrado esta semana en el que además se aprobó por unanimidad una moción impulsada por los socialistas para reivindicar la mejora de la Nacional 211 entre Caspe y Mequinenza. Y Calanda ha sido escenario esta semana de la visita de la consejera de Servicios Sociales, María Victoria Brotó, que conoció de cerca el funcionamiento del hogar y también del centro residencial. Destacó la necesidad de aprobar las cuentas autonómicas porque de lo contrario se pondrían gravemente en peligro cualquier, decía, nuevo avance. Y en materia sanitaria el Centro de Salud de Valderrobres cuenta por fin con un pediatra tras nueve años con la plaza vacante. Se pone fin así a una reivindicación histórica, puesto que hasta ahora los pequeños serán atendidos por un médico de familia. Y Castelnou celebra este fin de semana sus fiestas mayores en honor a San Valero. El sábado subirán la copa a mediodía, por la noche prenderán la hoguera y el domingo llegarán los actos religiosos. Y lo veíamos al inicio de estos titulares. Alcaniz está preparando ya la quinta edición del mes de la comedia. Fue presentada ayer en Rueda de Prensa. Este año se esperan mejorar los datos de 2016, cuando pasaron por el Teatro Municipal alrededor de 1.200 personas y se llenó la sala en dos de los cuatro espectáculos. Para ello subirán a las tablas viejos conocidos del público, a los que se ha vuelto a llamar porque dejaron buenas sensaciones en años anteriores. Es el caso de los chicos de El Hormiguero y David Amor, que actuará junto a Flipi. También llegan nuevas propuestas como el cómico José Boto, el ganador del primer gran hermano Ismael Beiro, y Jorge Cremades, famoso youtuber. En esta edición se ha decidido apostar por los personajes televisivos y los famosos en las redes sociales. La gente quiere ver cosas diferentes, entonces este año en concreto alguna novedad ha sido esa. Por ejemplo, la posibilidad de traer a Jorge Cremades, que no es un monologuista al uso, de esos que salen al escenario como tal, sino que es un youtuber. Hemos tenido mucha suerte además porque él no entra normalmente en aforos de menos de mil espectadores y sin embargo se le ha contado y explicado y al final yo creo que el Teatro de Alcaniz acaba gustando mucho y ha entrado para poder venir a actuar. El ciclo tendrá lugar durante cuatro viernes desde el 10 de febrero al 3 de marzo y el precio de las entradas sueltas es de 20 euros y 35 euros para los abonos para dos espectáculos. Los tickets pueden comprarse a través de la página web del Ayuntamiento a partir del lunes. Sí, además yo creo que la fórmula de abono funciona muy bien porque es verdad que a lo mejor te apetece a uno, pero si aprovechas el abono pues es un dos, un poquito más barato que si compraras la entrada. Yo invito al abono que son dos un día y dos otro día que vale 35 euros y sale más económico y como digo yo creo que la apuesta ya desde hace un tiempo no solo en el Club de la Comedia sino en toda el área de cultura es la compra por internet. Además se podrá adquirir las entradas en la taquilla del teatro desde el 6 de febrero de lunes a jueves de 6 a 8 y siempre que haya disponibilidad dos horas antes de cada función. Y para repasar la agenda deportiva de este fin de semana nuestro compañero Javier Vilchez se ha ido hasta la capital del Bajo Martín porque precisamente allí en Ijar se celebra este fin de semana la segunda edición del Dual Don't Cross. Hoy nos hemos venido hasta aquí, hasta la capital de la comarca del Bajo Martín porque aquí el domingo se celebra el segundo Dual Don't Cross de Ijar. Una prueba que se va a celebrar aquí y que aquí va a tener su punto de salida y de llegada. Nos encontramos en la calle San Francisco de Ijar. Aquí arrancará a las 10 y media de la mañana de este domingo este segundo Dual Don't Cross de Ijar con tres tramos, dos de carrera a pie y uno de carrera en bicicleta de montaña. El primer tramo de carrera a pie serán 5 kilómetros de distancia, las bicicletas recorrerán 20 kilómetros y se cerrará el Dual Don't Cross con otro tramo a pie, con una carrera de dos kilómetros y medio. Pero el sábado a las 6 de la tarde, cuidado, importante, el montesonense Eliseo Martín también estará aquí en Ijar dando una conferencia en el pabellón municipal. Y para los amantes del cross, la cita este fin de semana la tenemos en más de las matas. A partir de las 10 de la mañana en el circuito de La Palanca se va a disputar una nueva prueba más del intercomarcal de carreras pedestres. ¡Os esperamos! Y también queremos destacar para este fin de semana el fútbol y en este caso con la primera jornada de la segunda vuelta, el grupo cuarto de la primera regional en la Ciudad Deportiva Santa María a las 4 de la tarde el domingo, partidazo entre el Cañe Club de Fútbol y el Terolbe. Partido en la cumbre entre el primero y el segundo clasificado. ¡Suerte! ¡Ah! ¡Y feliz fin de semana deportivo! Y este fin de semana, ¿qué destacan en los actos culturales? Pues sin duda las celebraciones de San Valero. Eva Bielsa nos da más datos. ¿Todavía sin planos para el fin de semana? Yo les propongo esta tarde ir al teatro en Alcañiz, cuyos beneficios serán para la asociación Afedaba Los Calatragos. Además, varios municipios del Bajo Aragón histórico celebrarán este fin de semana San Valero con hogueras y mucha música. Por ejemplo, Castelnouque celebrará mañana la subida de la Copa. En Valderrobre es la presentación del nuevo libro del escritor Javier Palomo en librería Serret. Quien mira en Bel, inverso en el Festival Aragón Negro, tendrá mañana una jornada llena de actividades como una mesa redonda o la presentación de un libro. Estos son los actos que les esperan en el fin de semana en este territorio. Disfrútenlos y, sobre todo, sean felices. Pues hasta aquí una edición más de Informativos Bajo Aragón. Esto ha sido lo que ha dado de sí esta semana. En cuanto a información se refiere, nosotros volvemos la semana que viene, el próximo viernes, con más información, más actualidad del Bajo Aragón histórico y de las cuencas mineras. Hasta el viernes.